En todos los niveles del sistema vamos a cuidar y vamos a estar preparados para si hubiera un rebrote o un repunte. Si tuviéramos que dar en algo, una pequeña marcha atrás. Eran las palabras de la consejera de Salud. Lo cierto es que hoy tenemos sobre la estadística 222 nuevos casos activos, más que ayer, llegando a los 3.576, es decir, 222 personas más que han dado positivo respecto al día de ayer, cuando se reportaron 134, o antes de ayer, que fueron 84. Junto a este notable incremento, son ya 254 las personas que han muerto con coronavirus, tres más. Las UCI siguen bajando la presión, hay 40 pacientes, y lo que se sigue sumando son curados, 2.113. Bueno, estos son los datos. Ahora, la explicación que ha dado la consejera de Salud sobre el error informático de ayer, que llevó a señalar un repunte de 16 fallecidos en un día, cuando veníamos de tres jornadas, con 2, 1 y ningún fallecido. Lo explicaba así la propia consejera Santos Indurain. Que por un problema en el reporte de datos y en el registro, por parte de nuestro sistema automatizado de seguimiento, a lo largo de la última semana, sobre todo del fin de semana, se remitió ayer miércoles una cifra total al ministerio, que llamó la atención al ser muy elevada, de 16. En ningún momento, esta ha sido una información neocultada, y lo importante, desde luego, es que la tendencia del descenso que tenemos continuado y sostenido en el número de fallecimientos no se ha quebrado.